Gran Cuadratón, mazo de aniversario, viernes 22 de septiembre, desde las 6 de la tarde, el Tomás Gálvez recumbará Con la presencia de las más grandes Las Chotanitas de Oro, Hermanas Vargas Sí, Hermanas Vargas Junto a ellas Somos deleites Sí, somos deleites Y todos sus recientes éxitos Además La ex vocalista de Corazón Serrano Cielo Heredia Sí, Cielo Heredia y Orquesta Más de 12 horas de espectáculo en vivo Por primera vez juntos Y en un mismo escenario ¡Feliz aniversario! Radio La Cuadra Con Hermanas Vargas Somos deleites Y Cielo Heredia y Orquesta Viernes 22 de septiembre, desde las 6 de la tarde En el Centro Recreacional Tomás Gálvez Quispe Seguridad garantizada